Tenemos ya a nuestra invitada especial de hoy, ha sido un programa muy movido, Ofelia Pastrana, para hablar de muchas cosas, porque con ella se puede hablar de todo, pero queremos particularmente hablar de tecnología en su aspecto más amplio. Exacto. ¿Cómo estás? Es un mal hábito. Me gusta decir que hablo de filosofía de la tecnología, cuando la verdad no soy filósofa. Pero se vale. Eres filósofa. Más bien... Eres filósofa. Sí, exacto. Sabia, y sabia. Y le traigo mucho gusto justo a esto de observar la tecnología desde hace mucho tiempo, pues porque nerd, pero... Y es algo que viene desde hace rato, aunque hoy en día estamos pronunciado, evidentemente nos han enseñado a odiar la tecnología. A tenerle miedo además, ¿no? Ajá, y viene desde hace mucho tiempo. La ciencia ficción de la tecnología que se sale de control existe desde hace muchos ayeres. Hay algunos shows y algunos escritos y algunas novelas y algunas cosas que rescatan como el deseo de maravillarnos con la tecnología. Porque si lo piensas, tu celular es una pieza de plástico, vidrio y metal. Un policarbonato. Ajá, que se acaricias, llega comida a tu casa. Claro. ¿No? Y que tiene toda la música del mundo ahí adentro. Pero nos da este miedo de tantas cosas antes de maravillarnos de, wow, todo lo que puede hacer un celular. La pila no dura. ¿Te has percatado? Todo lo que está haciendo tu teléfono con la pila que tiene. Es como de por sí es impresionante pensar que el celular sea esta máquina. Entonces están estos cuentos de cómo tu celular tiene una mejor computadora que la que llevó a los seres humanos a la luna. Ajá, eso es súper común. Sí, pero no solo tu celular. A ver, la SIM card dentro de tu celular, la que compramos y tiramos, de hecho, tiene una computadora para manejar cifrados. Por eso te la dan única con identificación. Esa computadora de la SIM card tiene más poder de procesamiento y más memoria que la computadora que llevó a los seres humanos a la luna. Wow, pensé que ibas a desmentir porque yo cuento mucho esa anécdota del teléfono. Claro. ¿La de esa misma? Le he contado, le he contado aquí porque seguramente me la contaste tú en algún momento. Es real, pero a lo que voy es que no, o sea, déjate del teléfono. La SIM. La pura SIM. La pura SIM ya tiene más poder de procesamiento. Y yo no quiero que le pegan nada más al scroll down y al like, 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 ¿no? Claro. Ah, bueno. Pero bueno, entonces es impresionante. Ilenial. Ajá, y tenemos toda esta tecnología en nuestras manos y como que nos enfocamos en lo que nos podría hacer daño y demás, ¿no? En vez de maravillarnos con todo lo que está sucediendo. Me da mucha rabia. Quiero la serie, pero me da mucha rabia que existan series como Black Mirror, que se tratan de como reciclando un poquito la fórmula de la Rosa Guadalupe de encontrar cosas de la cotidianidad y luego ver cómo te asusta con eso, ¿no? Texteas, textear te puede matar, ¿no? Claro. Das likes te pueden, te pueden cometer en un régimen detrás de un malvado. Pero es cierto, lo que pasa es que, a ver, Black Mirror está basado en algo, está este escenario distópico, pero no está tan lejano de lo que puede suceder. Sí. O sea, eso de reitear a las personas, o sea, ponerles rating, ponerles palomita, digamos, ya existe de alguna manera. Sí, y justo esa es la fórmula, ¿no? Es buscar cosas de la cotidianidad y entonces exagerarlas, pero para ver cómo nos puede hacer daño. Sí. Y entonces siempre he dicho que hace falta un white mirror. Alguien que se siente y nos diga, no, espera un momento, mira cómo también puede beneficiar. A ver, usos de la tecnología muy común que ya damos por hecho. Hay gente que tiene familia gracias a WhatsApp. Claro. A ver. Digo, el otro día alguien me decía, mi familia somos muy unidos, tenemos muchos grupos de WhatsApp. Pero la verdad es que solamente hablas con tus familiares gracias a que tienes redes. Es cierto. O por lo menos hablas más. Ni hablar de el enterarte de todo en cada momento. Yo sé que las fake news y Twitter y demás, pero el otro lado también es pensar, oye, realmente en este momento sabemos exactamente qué está pasando en cualquier lugar del Globo Terráqueo. Y aquí hicieron nuestros abuelos, ¿me explico? Sí, 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 sí. Y Lana y yo cuando nos conocimos, nos vimos 10 días seguidos por una cosa chamba, 5 días. Y de ese día empezamos a hablar por WhatsApp. Ella vivía en Los Ángeles y yo vivía aquí en México. Y nos hicimos amigos por WhatsApp. Sí, claro. La relación se estrechó gracias a WhatsApp. Sí, porque si no hubieras ido de vernos cada vez que venías y ya. Y de repente corté a 10 años después, hola. Pero sí rompe con tus teorías sobre lo maquiavélicas que son las nuevas tecnologías también. La verdad, ¿o no? Es que creo que tiene que ver con el uso, porque por ejemplo, y aquí viene la primera pregunta para Ophelia. A ver, en el año en que Greta Thunberg sale, es más visible que nunca, es el segundo año, pero digamos que este año fue el año cero de Greta Thunberg, ¿no? Y ya nos está haciendo pensar a muchísima más gente. Los que ya lo pensamos, ya está bien, ya los vimos, ya nos vimos. Pero es que hay que pensar en que el teléfono puede durar más tiempo de lo que creemos. Claro. Ya sabes. Hay tiempo, pero seguimos aplaudiendo las presentaciones de Apple cada año. ¿Tú crees que va a haber una conversación en cuestiones de tecnología sobre el uso y el reciclaje de los materiales viejos? Es verdad. Bueno, de hecho, Apple en particular creo que la semana pasada o antepasada se anunció como un proveedor de ciclo completo. Entiéndase que básicamente quieren desconectar de el necesitar hasta casi que minar materiales para tener sus pilas. Estas cosas porque reciclan tanto. Es un poco malvado si lo ves desde el punto de vista de me dan un dispositivo, luego se los devuelvo a ellos. Y ellos lo literal reciclan, que quiere decir, me lo reempacan y me lo vuelven a vender. Claro. Pero, del otro lado, la obsolescencia programada tiene fines filosóficos positivos. Si no fuera por esta necesidad de reemplazar dispositivos o coches o modelos cada año, entonces no estaríamos empujando la tecnología para hacer más. Ok, pero entonces tendríamos que pensar en que se piensen los materiales. Sí, claro. Para que ese cambio, si al rato resulta que es un policarbonato que es degradable o que se tiene que volver a utilizar, pero se cambia solo la SIM, ya no es cuántos teléfonos tenemos en casa todos guardados. Eso es verdad. Y déjate los teléfonos. Hay gente que maneja muchas piezas de pertenencia como si fueran gadgets, ¿no? Y está hablando de nuevos coches, ¿no? Es impresionante la cantidad de coches que se fabrican y se desaparecen año con año. Y como que no vemos la mitad del ciclo donde se desaparece la tecnología, ¿no? Estamos acostumbrados a comprar y luego basura. Pero no nos enteramos de dónde va a dar a parar estas cosas. Y es tema, y también tiene presión geopolítica. Entonces, este cuento de las minas de litio en Sudamérica, que puede que nos llegue acá a nosotros con estos hallazgos de litio en el norte, que dependen de, o sea, que empujan el quién podrá hacer qué tecnología, cuándo y dónde. Pero, del otro lado, el que la tecnología se tenga que reinventar cada año, que exista tanta presión, es justo lo que nos ha dado también tantos avances, entre comillas, avances a veces, pero hay unos que son reales, reales avances, que no se daban hasta que se inventó el proceso de la obsolescencia programada, por ahí eso de los 50, 60. Ahora, lo curioso es que va tan rápido que entonces el error nos toca vivirlo a todos. Claro. Que eso es lo curioso, ¿no? O sea, sí que bueno que vayamos tan rápido, pero nos toca estarnos tropezando cada rato, ¿no? Y quien lo paga es el consumidor. Sí, y a fin de cuentas, es una rara negociación que hay entre empresa y consumidor. Pero, no obstante, yo sigo impresionada con el hecho de que tengamos cámaras tan buenas en nuestros teléfonos. Sí, ya no lo usas para hablar, eso está clarísimo. O sea, hablar por teléfono es lo de menos. Sí, claro. Es una computadora. Bueno, también porque hablar ocupa mucho como espacio mental. Hola, buenos días, ¿cómo estás? En vez de un mensaje de texto, esto es adiós, ¿no? Sí, claro. Y además, porque está esta acusación, es que están en el teléfono metidos, tienen la cabeza ahí adentro todo el día, que me da mucha risa de pensar porque si estuvieras leyendo libros, sería lo mismo. Claro. Solamente que los teléfonos son muy densos de la información que manejan. Y entonces, técnicamente, si tú tienes la cabeza metida en el teléfono, estás hablando con muchas personas. En vez de estar en una conversación con tres, vas a estar hablando con 50. ¿Quién es más social? Estoy totalmente de acuerdo. Vamos con música y regresamos también con los pronósticos de este 2020, porque queremos aprovechar todo lo que sabes para hablar de qué es lo que ves, ¿no? O sea, más obsolescencia programada. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a transformarnos nosotros como consumidores? Díganos. Seguimos con Ophelia Pastrana y tenemos muchas preguntas que siempre nos falta el tiempo con ella cuando está en el programa. Pero tú quieres hablar específicamente de mujeres. De mujeres en la tecnología, es decir, como pronóstico para 2020. Y lo estamos hablando en literatura y lo estamos hablando, hoy lo hablamos en arte. ¿Qué viene para las mujeres en la tecnología? Bueno, de hecho, en la diversidad en general, Apple está haciendo una nueva presentación de contenidos que incluye hablar de la diversidad, entonces eso vamos a ver por dónde les lleva. Y le doy la bienvenida también. Ahora Apple pues tiene un CEO abiertamente gay, entonces es bonito escuchar de estas cosas. El tema de las mujeres en la tecnología, pues por lo general, yo creo que este año en particular, ok, es un raro rubro en la tecnología, pero vamos a escuchar mucho a las mujeres trans en las Olimpiadas. Entonces, yo sé que estamos hablando de tecnología y el tema aquí es que una persona puede nacer como Nazca y acabe compitiendo como mujer en las Olimpiadas. Tiene que ver con la tecnología también. Siento que yo que habla mucho acerca de la tecnología, de los procesos en medicina, de los procesos sociales, de desarrollo y demás. Y evidentemente las Olimpiadas de por sí son grandes muestras de tecnología, ¿no? Totalmente. Entonces tenemos, porque realmente no es que seamos tan mejores personas ahora que hace 100 años, pero tenemos mejores métodos de entrenamiento, tenemos mejores, tenemos lo que sea para modificar nuestro cuerpo. Está pasando algo muy bonito donde suele ser que a muchas chicas se les dice que sus cuerpos son inferiores, más débiles, que no puedes correr tan rápido como los hombres porque es que el compás, es que pegas como niña, esas cosas, ¿no? Pero hoy en día que tenemos tanto desarrollo en esto de la ciencia, sobre todo de la hormonización, hay muchas mujeres atletas que ya están llegando a competir, que toda su vida tuvieron acceso a sistemas de hormonización relativamente baratos o accesibles. Y entonces manejan cuerpos que no hemos visto. Y se ve, por ejemplo, en las competencias de CrossFit y en como estas como mujeres atletas de hoy que yo creo que van a mover la estadística en forma de ese cuento de que es que los hombres siempre son mejores. Y es que no es real, no es real. Y tengo 10 mil como casos que me las paso tuiteando acá al rato porque lo celebro mucho. Y entonces yo creo que eso también se va a ver. Entonces, mientras que las mujeres trans, los hombres trans también, y lleguen estos como cuerpos que no hemos visto a las Olimpiadas, yo creo que eso lo espero ver pronto. De resto, pues todo lo demás son estos casos nuevos de educación, de mujeres que ahora ya no se les dice que no puede ser ingeniero, ¿no? Porque todo eso que ya pues lleva mucho tiempo como que digamos que tomando forma, pero definitivamente yo le tengo el ojo puesto a ver qué va a pasar con justo este tema de las mujeres trans o cis en las Olimpiadas. Y se lo cuelgo a la tecnología en general, ¿no? Es como un tema de que hasta ahora llegan estas atletas. Y también, ¿tú crees que empezamos a ver, por ejemplo, así como Tim Cook, el CEO de Apple, es gay, empezamos a ver a más mujeres dirigiendo proyectos. Haya nuevas Sheryl Sandbergs, haya mujeres en posiciones de poder más altos. Sheryl Sandbergs de Facebook. Sí, de hecho, creo que, a ver, voy a nomás buscar esto rápido. Esto va a ser en Goldman Sachs. ¿Qué? Hoy, hoy dieron un anuncio donde no iban a volver a permitir una próxima IPO, un lanzamiento a la bolsa de valores de ninguna empresa, siempre y cuando no tengan una mujer. ¿En el buro? En, ajá, en buro. Una. Una, por lo menos una. Bueno, es un avance. Es un avance y pues es bonito de escuchar también porque no tienen por qué hacerlo. Sí. Ahora, capaz iba así, mira, si estadísticamente hablando, cuando hay una mujer hay mejores rendimientos. Entonces, me explico, también hay un motivo capitalista detrás de esto por ahí escondido. De productividad, totalmente. O de productividad, exacto. Pero del otro lado, es bonito de escuchar eso también, que a nivel como de desarrollo de lo empresarial, pues también vienen estas como barreras de cosas que están pasando. Estas cosas que a la gente le suele dar un poquito como de tedio discutir. Ah, es que hoy en día nos ponen mujeres en todas las películas, ¿no? Y es de, pues, sí. Bueno, y aún así, este, digo, hay muchas críticas a los Óscares y a los Golden Globes y demás de... También. Que no hubieran suficientes mujeres en sus... También. Que nomás por dejarlo en dicho, porque estamos en un espacio al aire, no es porque las mujeres sean inferiores. Porque hay mucha gente que dice, pues si no están ahí es porque no son buenas, ¿no? Creo que el año pasado, cuando entregaron las estrellas Michelin de chefs, solamente había una mujer. Y entonces es raro de pensar que ni siquiera entre chefs, ¿no? Sí, claro. Solo hombres. Pero el tema ahí es que hay una resistencia sistemática a permitir a las mujeres avanzar, a permitir, ¿no? Como que a que se les dice tú no puedes o no deberías de estar acá. Entonces, a lo largo de muchos años eso se va como acumulando. Claro. ¿No? Oye, Mike, tú tenías un comentario más que una pregunta sobre los nerds. Bueno, también sobre los estigmas. Ajá. Los estigmas sobre la comunidad geek, por ejemplo. Ajá. O incluso este asunto hace unos días, el muy desafortunado comentario del gobernador de Nuevo León, digo, no, perdón, de Coahuila, que decía, después de dar la noticia sobre el lamentable asesinato de una maestra y de otro profesor y de estudiantes en Torreón, o sea, que dejaba ver como que era culpa de los videojuegos. Ah, claro. ¿Crees que nos estamos moviendo a un lugar un poquitito más interesante en ese o vamos a tener que ver todavía algunos años? La leyenda de la violencia que viene de los videojuegos. Decía yo en Twitter que si los videojuegos tuvieran tanta influencia sobre nosotros que nos hicieran violentos, entonces México sería campeón en la FIFA. Seguramente. Sí, claro. Porque no solo nos hacen, no solo hay videojuegos violentos, hay videojuegos de todas las clases. Le di un buen análisis a esto hace unas semanas de qué sucede y por qué como tanto odio y repelusa el tema de los videojuegos. Y la, digo, dejando de lado que pues sí, si hay videojuegos violentos, pero pues también hay películas, también hay cine, ¿no? Es como que nadie habla de las narconovelas y nadie habla de cómo se idealiza toda esta violencia en la música, ¿no? Tienen que ser los videojuegos. Y yo creo que es que tiene que ver con que la gente que habla de la violencia de los videojuegos generalmente no juega a videojuegos. Entonces no los procesa como juegos, porque hay juegos de niños que son muy violentos en su diseño. Y estoy hablando a veces de, no sé, policías y ladrones. Claro. ¿No? No sé cómo le llaman, las trae, las lleva, que persigues gente, ¿no? Sí, sí, no todavía están lejos, claro. Pero automáticamente decimos, ah, pues son un juego. Claro, lo mismo con los videojuegos. Cuando juegas videojuegos, automáticamente lo procesas como un juego. Y yo creo que quien no ha vivido esa experiencia, pues entonces va a pensar que son herramientas de destrucción masiva, ¿no? Ajá, exacto. Pero el tema de la excusa de los videojuegos como los generadores de la violencia viene desde hace mucho tiempo. Y es raro. Los estudiantes que llevan la balacera, creo que fue en Parkland, en Estados Unidos. Uno en particular, primero se le culpó de ser adicto a los videojuegos, porque jugaba videojuegos más de 40 horas a la semana, algo así. Y luego descubrieron que el videojuego que jugaba era Dance Dance Revolution, que es un juego de baile. Sí. Y entonces queda la duda de, pues, entonces quería... ¿Por qué no se vengó bailando? Ajá, exacto. ¿No? No hay estadística alguna que lo compruebe, no hay cómo medirlo, no hay modos. Es más bien un tema de... Criterio personal. No, de tenerle miedo a la tecnología. Bueno, creo que con esto nos quedamos. Ya no tenemos mucho más tiempo, pero regresa pronto. Por supuesto. Por favor. Muchas gracias, Eugenia. Gracias a ustedes. Qué gusto siempre platicar contigo y qué gusto que le lleves la contra a Mike con el tema de la satanización. De la tecnología. Nos vamos a ir con más música. Yo me voy a ir con... Gracias.